Este es un día como cualquier otro en Warzone. Me encuentro jugando saqueo con random personas y marcamos un objetivo, caemos. Por desgracia me toca encontrarme contra un equipo enemigo, me abaten y acá esperamos. Ahora, este hijo de la gran 7 no me revivió, me dejó morir. No era el problema, uno no es rencoroso, ¿verdad? Entonces paseamos, buscamos un objetivo, banderita, esto y lo otro. Y acá viene la parte mala mía. Me muero yo, pero vos te vas conmigo. Aunque sea saqueo, pero moriste perro. Chau, nos vemos.